En un breve discurso, llamando a los presentes al local del comedor de Alto Miramar, la señora Aideh Azaña, funcionaria de la Municipalidad de Chancay, expresó su molestia ante lo vertido en una emisora local. La comida donada sale cocida, no sale cruda. Y otra vez lo quiero pedir así, Alto Miramar debe ser un pueblo chiquito, pero un pueblo organizado no problemático. Que la gente, donde nos vean, nos lleve por la educación que tenemos. La cultura de nosotros debe de venir de casa. Nosotros queremos hacer cualquier cosa, consulten con su directiva. Nosotros estamos viniendo hoy día para ver la emergencia que no había cocina, no había víveres picados, lo cual está quedando el resto que debe de quedar en todo. Y felicito a todo el equipo de la junta directiva, a la socia y otros. Si ustedes tengan problemas internos, yo siempre les he dicho, ya ven una reunión. Hemos estado visitándola, nosotros seguidamente en este mes estamos poniendo aviso como tipo SUNAM para mejorar. Lo único que les quiero pedir, no se está quedando ojo leado, ya la prensa lo ha visto. Eso es falso. La comida sale para donar cocina. Y al día que quieran ustedes tener un compartir, lo hacen también. Lo único que yo les pido a ustedes es que su nombre de Alto Miramar quede, pero así grande. Un pueblo organizado, un pueblo unido y un pueblo que va a avanzar. Y si hay un comedor, es para discutirlo a cabo de ustedes, cómo va a mejorar. Si ustedes quieren un día, yo también con ustedes voy a venir a cocinar. Dijo la señora que no sabía cocinar. Pero todos nosotros estamos a la base de la casa. Nada más. Muy bien. Gracias, chicas.